Para quererte a mí, no sé si te amé mucho, no sé si te amé mucho, si si es que nunca volveré a amar así. La verdad que la estamos pasando muy bien, estamos felices de poder ser parte de un año más de Festifol, saludar a nuestro amigo Johnny Romero por la invitación, a la gente que se ha dado cita a este lindo festival, que año a año siempre da las puertas abiertas a todos los artistas tarijeños y de todo el departamento, así que muchísimas gracias a Johnny Romero, al programa TVO también saludar a la gente que siempre viene a hacernos las notas, así que muchas gracias. Felices porque hay mucha gente, hay alegría, son nuestros artistas, un festival netamente de artistas tarijeños. Felices porque hay mucha gente, siguen ingresando y la verdad que estamos muy contentos. Esta es la casa del artista, es la casa del folclor, es la casa de propios y extraños y bueno, Johnny viene haciendo hace muchos años el festival aquí en la Cacharpaya y bueno, nosotros abrimos los brazos porque están nuestros colegas artistas en escenario. Yo quiero invitar a la gente que participe de este festival porque están nuestros artistas en escenario, más de 30 artistas en escenario que son tarijeños con sus interpretaciones, yo creo que es muy importante la presencia del público que apoya a los artistas, que apoya a los programas de folclor y eso va a hacer más grande a Tarija. Siga pensando en que me vayan, olvidarme tus besos, deja que me vayan, olvidarme tus besos. Enorme para la gente de TVO, gracias por seguir a Imaná y gracias por siempre estar siguiendo el folclore. Por supuesto, un gran cariño a TVO que hace muchos años que nos vienen acompañando, haciendo la cobertura, como no agradecer a ustedes por bueno, apoyarnos y dar lugar también a lo que es nuestra música, a la movida de Tarija. Muchas gracias y que siga el TVO y por supuesto folcloreando, gracias. Un saludo siempre para TVO desde aquí, desde el festival y la Cacharpaya. Un saludo siempre para TVO. ¡Suscríbete al canal!